Por favor Está bien, hay que quedarse al lado de papá Está muy bien Así no te perdés Acá está la de United para... Ah, sí, sí Pero en realidad son las dos celestes ¿Celeste? ¿Celeste? Buenas Hola Para mí No Para otras tampoco, pero... ¿Cómo va a ser la otra? ¿Puedo ser la otra? No ¿Qué es que vos querías? Estrella Y... Cámara prendida ¡Bien, carajo! 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 ¡Bien! ¡Bien, carajo! ¡Bien, carajo! ¡Bien, carajo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, vale, bueno, de la que sigue Buena, buena, vale 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 Buena Buena, vale 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 Buena, vale, vale Buena, vale Buena, vale Buena, vale, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Por abajo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Efugá! ¡Lort, rebote, Flort! ¡Rebote! ¡Bien! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Vale, títico! ¡Que queda un montón, eh! ¡Vale, títico! ¡Vale! ¡Vale, títico! ¡Vale! ¡Vale, títico! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Violes! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ale, Titan! ¡Habrá! ¡Gracias! 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 Aquí queda poco, dale! ¡Panti, Panti, Panti! 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 ¡Panti, Panti! ¡Panti, Panti, Panti! ¡Panti, Panti, Panti! ¡Panti, Panti, Panti, Panti!